Y me toca mover corazones y mentes para que juntos vayamos al rescate de la condición de percepción que tiene nuestra ciudad. Hoy lo que buscamos y lo que queremos es cambiar percepción y la percepción es cambiar también con realidad lo que se está haciendo en el municipio en las diferentes acciones implementadas por el gobierno federal, estatal y municipal. Pero solamente decir, nosotros estamos con un gran optimismo. México está dando un vuelco. Ahí está Monterrey, ahí está Tijuana, ahí está Ciudad Juárez, ahí está Mazatlán. Sus instancias con todos los que aman el puerto, que son cientos de miles de gentes que han tenido una historia que contar en Acapulco y que aman este puerto por su magia, por su historia, por lo que reha representado y representa para nuestro país. El Festival de Cine Francés del Estado de Guerrero que se hace en Acapulco. Y la participación del maestro Fabricio Mejía, un hombre al cual respetamos, un hombre que tiene una ideología clara y que está dispuesto a sumarse a este esfuerzo de buscar una nueva visión para Acapulco. Y entonces en ello tenemos que abrazarnos de todos. Y con el maestro Fabricio vamos a empujar el Festival del Libro. Licenciado Jodio Velázquez, Jorge Villegas Hernández, de Diario Judío, de tíojorge.com. Acaba usted de tocar el punto del FICA, el Festival Internacional del Cine de Acapulco, que ha sufrido un retardo un poco molesto para quienes son y somos amantes del buen cine, además de que es un festival que se estaba posicionando fuertemente, tal vez como el mejor del país. ¿Qué expectativas hay para este FICA, si va a ser FICA 2016 y ya se buscará consolidar dentro de un nuevo Acapulco que esté hermanando esa sociedad con el gobierno? El compromiso que actividades que nos den una ventana internacional como la NAO, como el FICA y otras más, pues estaremos enfocando fuertemente en el ámbito cultural, hoy junto con el Festival de Cine Francés que ya está ubicado, ya está posicionado, yo no creo que esté en la idea de posicionarse, creo que ya está posicionado y que estoy seguro que con el gobernador Héctor Astudillo haremos un gran esfuerzo para que el festival esté a la altura de lo que hoy los amantes del cine quieren. Pero hoy me toca hablar de la NAO y se los digo con toda claridad, la NAO hoy es una realidad, muchos apostaban que vamos empezando y que apenas llevamos 16 días y no tenemos los recursos y no tenemos la condición para armar un proyecto, hoy quiero decirle al pueblo de México que la comunidad cultural de Acapulco se unificó y se unificó con la idea de poder hacer un festival de gran envergadura y el festival que hoy vamos a tener está hecho con la esencia del gremio de la cultura de Acapulco. Yo no vine a imaginar o a pensar que por otros lados tienen que hacer la esencia y el planteamiento de un festival tan importante, más bien le pedí, solicité muy amablemente y por supuesto con humildad a mis amigos de la comunidad cultural que nos apoyaran y hoy estoy seguro, convencido de que va a ser el mejor festival que ha tenido Acapulco en los últimos años.